Estas son mis últimas palabras para decirte adiós, ya nuestro amor se acabó Hoy el tren de la felicidad se descarriló Ya que nuestra relación no funcionó No te doy la acción de decidir porque ya estás convencida Solo queda decirte adiós mi vida El tren se descarriló y en cada vía dejó un vagón Y en cada vagón viajaban palabras que salían de mi corazón El rumbo que llevaba a su destino era el paraíso Pero con lo que pasó, mis sueños de vivir allá contigo se deshizo Murieron mis sueños contigo, murieron mis teamos Murieron esos días de cada mes de llevarte un ramo Solo recuerdos quedaron cuando caminábamos de la mano Todos mis esfuerzos para vivir allá contigo fueron en vano Fue un gran accidente y el tren hizo explosión Llevaba a un pasajero enfrente a mi corazón El tren explotó y volaron miles de destazos Y entre esos destazos mi corazón echó pedazo En ese accidente sentí que se me iba el aliento Se hizo pedazo el tren con mi sentimiento El tren del amor ya no llegó Su destino era tu corazón Ese tren no volverán y mi sentimiento regresará El tren del amor se descarriló Me duele demasiado decirte un adiós En cada vagón que llevaba Llevaba un sentimiento que yo te daba Pero nuestra relación no cuadraba Se desvanecía este cuento de hadas Ya nunca más cruzaremos miradas Ahora yo me siento solo y perdido en la nada Caminando por las vías del tren Buscando la última pieza De este rompecabeza Ya no jugaremos al caballero y su princesa Porque mi corazón le falta una pieza Para seguir latiendo Para seguir queriendo Todos los sueños que tenía contigo Se desmoronaron Nuestros corazones se apagaron Las flechas de cupido se equivocaron Nuestros sentimientos solo jugaron El tren del amor ya no llegó Su destino era tu corazón Ese tren no volverá Ni mis sentimientos regresarán El tren del amor ya no llegó Su destino era tu corazón Ese tren no volverá Ni mis sentimientos regresarán Ok, este es el doble P Junto con el Jonah Los de la MR Desde lo más remoto estudio Ok